Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, tripulación. La verdad es que estaba aquí preparando los nuevos tutoriales que tengo y también la nueva sección, esa sección del lado gamer de gente famosa, de cualquier ámbito que estoy entrevistando para conocer ese lado gamer y de repente me cruzo con una noticia y un vídeo que me han dejado loco y es que los que somos muy fan de los arcades y sobre todo vivimos en los 90, hubo una máquina recreativa allá por el 94 de Data East, pero que salió para la consola exclusivamente de NeoGeo y para el sistema MVS recreativo de la primera marca de NeoGeo, que nos volvió loquísimos. Ese juego se llamaba Wing Jam, ese flaging disc, ese deporte que nos encantó, que nos encandiló a tantos, que nos hizo gastar muchísimas monedas en los arcades, la verdad es que es algo que nos vuelve muy loco, muy loco a aquellos que vivimos aquellos 90, aquellos arcades, pero también sé que vuelve muy loco a toda la gente actual, tanto es así que la versión que hicieron de este clásico de Wing Jamer 1 en el 2017, en agosto por Dotemu, tuvo bastante tirón, las versiones de PlayStation 4, de PlayStation Vita y de Nintendo Switch, tanto es así que la edición coleccionista de estas plataformas se considera como algo de culto, estas versiones tenían online y a la gente la volvieron a poner locas, pero si algo nos puso locos fue en el 2018, en agosto, cuando se anunció Wing Jamer 2, también por Dotemu, Dotemu, la verdad es que nos ponen los dientes muy largos con un trener muy audiovisual, pero no tenía gameplay, Dotemu la verdad es que nos da bastante confianza, porque es la desarrolladora, que se encargó de hacer el remake de Wonderboy, que es una auténtica maravilla, y también nos enseñó hace poco el trailer con un poquito de controversia por el estilo gráfico de Street of Rage 4, esto último hizo que los fans de Wing Jamer también estuviéramos un poquito alerta, a ver como Dotemu solucionaba el aspecto gráfico o el tema de Wing Jamer 2, que ya os digo que desde 2018, en agosto, no sabemos nada más que aquel trailer gráfico, pero la verdad es que hoy se ha lanzado este trailer que estáis viendo aquí en mi lado, donde se deja ver la jugabilidad y muchos detalles, como los dos personajes nuevos de Max y Grace, junto también a otros dos personajes conocidos como Mita y Wessel. En este trailer gameplay yo he respirado bastante con tranquilidad, porque el estilo gráfico a mí particularmente me ha encantado, porque es respetar, parece ser la jugabilidad gráfica con esos especiales iguales y tal, pero con esos gráficos ya renovados, con una animación muy chula y con un estilo visual, como digo, y gráfico muy muy bonito, muy acorde con el estilo Wing Jamer, pero ya siendo un juego del 2019. La verdad es que este trailer a mí me ha gustado muchísimo y es algo que creo que los fans de los 90, pues necesitábamos ver. Wing Jamer puede convertirse, pienso y a mi parecer, en un referente de lo eSport, ¿por qué no? Muchos juegos también han intentado imitar su fórmula, como este Digs Jam, que nos llevó un poco al tema de las 3D, pero que pasó un poco sin plena digloria las versiones de PlayStation 4 y PC, si no recuerdo mal que testaba y bueno, este juego no me gustó mucho. La verdad es que vuelvo con este trailer aquí de Wing Jamer 2, que me ha encantado, porque es que de verdad, yo he sentido al verlo, lo mismo que sentía al verlo, aquel clásico de antaño o al menos, eso me parece. La verdad es que no se sabe mucho más, se sabe que, bueno, que va a ser, parece ser muy similar a lo antiguo, pero no sabe si va a tener más modo de juego, si va a tener online. Imaginémonos que sí, porque ya el remaster que hicieron sí lo tenía, así que la verdad es que no sabemos mucho más detalle. Lo que me ha sorprendido es que se confirma que es para Nintendo Switch y para PC. PlayStation 4 o Xbox no se ha dicho nada, nada, nada de ellas, algo que me parece un poco sorprendente y que me parece mal que los poseedores de PlayStation 4 o Dureki y Box One se pierdan esta maravilla de juego. La verdad es que este viaje rápido que quiero hacer con vosotros, porque ya os digo que estoy preparando un nuevo material que creo que os va a encantar, me ha salido un poco así rápido porque no podía dejar pasar esta noticia que me ha hecho mucha ilusión y quería compartirla con vosotros. La verdad es que quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece este Windjammer 2 y si os parece que está acorde con tan bueno como el primero, o por lo menos tiene pinta, porque hasta que no salga a la venta se verá que hacerse un poco castillo en el aire. Tenemos que esperar a que salga a la venta para hacer un juicio realmente de peso, ¿no? Pero quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido este Windjammer 2, qué os ha transmitido este trailer, porque a mí sinceramente me ha encantado. Es que los gráficos, los especiales, las animaciones, a mí me han gustado bastante. La verdad es que lo poco que se ve me parece que respeta bastante el clásico pero dandole un toque fresco. No sé, quiero que me dejéis aquí en la tripulación lo que os ha parecido. Y bueno, ya os digo, estoy preparando nuevo contenido, esta sección nueva en Lado Gamer D, que mi primer invitado es muy especial, soy fan suyo y la verdad es que es un placer que haya accedido a la entrevista que ya os digo, espero que os guste. Ya os digo, es un referente en el mundo del misterio, no os doy más pistas, no es Iker Jiménez, que por qué no, posiblemente a lo mejor podamos tenerlo por aquí. Pero ya os digo, es no quizá tan conocido, pero ahí, ahí, ahí anda, ahí anda. Y tiene relación o tuvo relación con él. No os doy más pistas, ¿eh? Y ya os digo, esta sección la estoy haciendo con bastante amor o bastante pasión y ya os digo, es traer personas del ámbito famoso pero que no estén muy relacionadas con los videojuegos para conocerlas más y ver su lado gamer. También os estoy diciendo que estoy, o también os digo que os voy a traer dos tutoriales que creo que os van a encantar. Dos tutoriales muy, muy chulos, uno de ellos que está bastante hermandado por vosotros y otro que os quiero que os va a servir muchísimo, muchísimo de ayuda. Pero bueno, no me enrollo más, aquí tenéis mi Twitter como siempre y recordad, dejadme en los comentarios qué os parece este pedazo de Windjammer 2 que a mí me ha encantado. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo viaje. Adiós, 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 hasta luego. Adiós.